Saladino, el gran héroe del Islam, de Jerusalén. Saladino es uno de los raros ejemplos de personajes políticos y militares, míticos o históricos, que son respetados tanto en el mundo cristiano como en el islámico. Como sultán de Egipto y Siria, cargo que consiguió con su espada y su talento de estadista, gobernó un vasto territorio entre África y Asia, demostrando firmeza de convicciones, caballerosidad y tolerancia religiosa. Fue el artífice de la conversión oficial de Egipto de la corriente islámica chiíte a la sunnite, y es venerado en más de un 90% del mundo musulmán como un héroe civil y militar. El mayor logro de su carrera fue arrebatar la ciudad santa de Jerusalén a los cristianos, conteniendo luego el intento de reconquista occidental a través de la Tercera Cruzada. ¿Qué tenía de especial este hombre para ser admirado por cristianos y musulmanes? ¿Cómo era este personaje al que Dante puso al lado de Homero y Sócrates en la Divina Comedia? ¿Cómo logró propinarle al cristianismo uno de los mayores golpes de su historia? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un musulmán marcado por la primera cruzada En 1990, el Irak gobernado por Saddam Hussein invadió y anexó Kuwait, desencadenando la Guerra del Golfo. Los medios de comunicación de todo el mundo actualizaron la biografía del presidente iraquí y el nombre de Tikrit, su ciudad natal, estuvo en primera plana. Exactamente 800 años antes que Saddam Hussein nació en Tikrit, un personaje que pasaría a la historia como una de las grandes figuras del Islam, un héroe para los musulmanes por su talento político y militar. Al-Nasir Salah al-Din Yusuf im-Abjub, más conocido como Saladino, nació en el año 1137, en el seno de una familia kurda emigrada a la Alta Mesopotamia. Este origen hace que Saladino sea considerado el kurdo más famoso de la historia. Curiosamente, el principal cargo que condujo a la horca Saddam Hussein fue el genocidio del pueblo kurdo, contra el que utilizó armas químicas. Puede decirse entonces que Saddam martirizó al pueblo de Saladino ocho siglos después de la época del famoso sultán que arrebató Jerusalén a los cristianos. De la vida temprana de Saladino, se sabe que sus inclinaciones eran más religiosas que militares y que quedó marcado por la primera cruzada, que 38 años antes de su nacimiento había terminado en la conquista de Jerusalén por los cristianos. El joven Saladino, que hablaba kurdo y árabe, comenzó su carrera militar bajo la dirección de su tío y maestro, Asad al-Din Asherkog. Egipto atravesaba un periodo de inestabilidad durante los años finales del califato Fatimí. Amenazado por los cruzados, los bizantinos y el peligro de la guerra civil por los varios aspirantes al cargo de vizir. La primera batalla importante del joven mesopotámico fue la de Al-Bavein, cerca de Gizeh. En esta contienda, el ejército de la dinastía siria de los Enguíes, para el que combatía, derrotó a una alianza de los egipcios con los cruzados. Él comandó el ala derecha del ejército victorioso y se le atribuye una notable participación en la batalla. A finales de 1166 o principios de 1167, Saladino retornó a Egipto en compañía de su tío Shirku y volvieron a derrotar a la coalición de egipcios y cruzados. En esta operación, Saladino tuvo mayores responsabilidades y participó en las negociaciones con los cruzados para acordar la retirada de los sirios a cambio de una indemnización. Entretanto, Egipto afrontaba la impopularidad de su alianza con los cristianos y en 1168 fue atacado inesperadamente por su aliado. El rey de Jerusalén, Amalarico I, Shawar, vizir de Egipto, decidió quemar la ciudad de Fustat, capital oficial, supuestamente para evitar que fuera utilizada como base contra el Cairo, residencia del califa. Con el enemigo en las puertas cairotas, el califa egipcio pidió ayuda a sus adversarios sirios y el sultán de Siria envió de nuevo a Shirku. Por tercera vez, su sobrino Saladino lo acompañó a Egipto, entrando sin oposición a El Cairo, donde apresaron al vizir pirómano Shawar, después condenado a muerte por su propio califa. La muerte de Shawar dejó vacante el puesto de vizir, que fue ocupado por el hombre fuerte, Shirku, recibiendo Saladino un alto cargo. El vizir Saladino Como primer ministro de Egipto, Shirku estaba obligado a una doble lealtad, una hacia el califa Fatimita de El Cairo y otra hacia su sultán Sirio. En 1169, Shirku y su sobrino, discípulo Saladino, ocupó el cargo de vizir. En una de esas inusuales situaciones de la historia, el califa chiíte, al-Did, eligió o aceptó como su vizir a Saladino, un sunita convencido. Se dice que el califa apoyó a Saladino, entonces de 32 años, por su poca experiencia, lo que teóricamente le hacía menos peligroso. Otra versión señala que fue escogido por la reputación de su familia, especialmente la de su tío, y por su generosidad y valentía. Tras ser investido como vizir, Saladino se transformó, dejó el alcohol común en el ejército a pesar de los preceptos religiosos, y se hizo más apegado al islam. Heredó también el problema de la doble lealtad hacia el califa egipcio, al-Did, y el sultán sirio, Nur al-Din. Sin rechazar la autoridad del sultán, ignoraba el control que pretendía ejercer a través de sus cartas, mientras hacía equilibrios para gobernar un califato oficialmente chiíte, siendo sunita. El sultán de Siria ansiaba controlar Egipto, los cruzados seguían siendo una amenaza, y las élites chiítas egipcias temían que el sunita Saladino acabara con su califato, como efectivamente ocurriría. Intento de asesinato El mismo año de su toma de posesión como vizir, hubo una conjura en la que iba a ser asesinado por un eunuco negro del calife. Enterado del complot, Saladino hizo ejecutar al sirviente. La espina dorsal del ejército egipcio eran 50.000 efectivos negros, en su mayoría mercenarios africanos, y varias unidades se rebelaron tras la ejecución del eunuco. Sofocado el levantamiento, Saladino introdujo cambios en el ejército, incorporando sirios, kurdos y turcos. Así conformó una tropa más experimentada y leal. El complot para matarlo y el lanzamiento militar no fueron los únicos problemas que Saladino afrontó en 1169. El rey de Jerusalén, Amalarico I, volvió a la carga. Una alianza con la armada bizantina, atacando la ciudad costera de Damieta. Para suerte del vizir, los atacantes actuaron desordenadamente y tuvieron que retirarse. Sin actuar abiertamente contra los chiíes, Saladino promovió activamente el sunismo en Egipto. Construyó mezquitas y fundó madrasas suníes, lo que fue apoyado por la población. Mayoritariamente sunita a pesar de la religión oficial chiíta. Se aseguró el control administrativo mediante el sistemático nombramiento de funcionarios suníes y abrió una universidad en el Cairo y otra en Fustat, la primera de la escuela sunita Malakí y la segunda Shafi, a la que pertenecía él mismo. Redujo la burocracia y eliminó tasas e impuestos que coqueteaban con la usura, prohibida por el Islam, medida que tuvo gran aceptación. Incorporó al gobierno a personajes de la élite egipcia que le aseguraron contactos con la compleja red de poder del imperio Fatimí. Con su pragmatismo y tolerancia, se ganó el apoyo de judíos y cristianos coptos, que controlaban la banca y las finanzas. Egipto pasa de chiíta a sunita. Hacia 1170, Saladino había consolidado su poder en Egipto y reunió a su familia con él, creando una estructura administrativa en la que su padre, Ayub, y otros parientes eran figuras importantes. Mientras el sultán sirio Nur al-Din era presionado en su corte para que derribara al-Did, Saladino lo ponía a prueba entrando a caballo en su corte, un acto exclusivamente reservado al califa. Al comprobar que no tenía oposición interna, Saladino se sintió libre para atacar el reino cristiano de Jerusalén. En 1170 sitió la fortaleza de Darum como una estratagema para que Amalarico I moviera desde Gaza a la guarnición templaria. Con Gaza desprotegida, evadió a sus enemigos y asoló la ciudad. Ese mismo año arrebató a los cristianos la ciudad de Eliad y la isla de Faraón en el Mar Rojo. En 1171 fue el sultán sirio quien puso a prueba a Saladino, ordenándole disolver el califato Fatimí de Egipto, una jugada para ampliar el poder de Damasco y complacer al poderoso calife Abasí de Bagdad. Saladino le dio largas al asunto, a sabiendas de que el califa estaba enfermo de muerte. Aldid murió en junio de 1171 y el califato Fatimí quedó disuelto sin derramamiento de sangre. Con la disolución, Egipto fue reintegrado oficialmente a la comunidad suní del islam y en demostración de ello, la primera oración del viernes después de la muerte del califa chiíte fue realizada a nombre del califa Abasí al-Mustadi. Estos acontecimientos elevaron el prestigio de Saladino en la comunidad islámica, aún muy afectada por la pérdida de la ciudad santa de Jerusalén 72 años antes. En teoría, Saladino seguía estando subordinado al sultán de Siria, pero con más de mil kilómetros separando el Cairo de Damasco y varios estados cruzados en el medio, gozaba de un poder casi absoluto. El califa de Bagdad reconoce a Saladino como sultán de Egipto y Siria. Nur al-Din estaba en preparativos para atacar a Saladino, pero murió en 1174, siendo sustituido en el sultanato sirio por su hijo de 11 años, Azali Ismail al-Malik. La muerte de su teórico jefe constituyó la total independencia para Saladino. Humush Tijin, regente del niño sultán Azali, empezó a tomar medidas para hacerse con el poder completo, lo que sirvió de excusa a Saladino para entrar en Damasco, donde fue vitoriado. En rápida sucesión, Saladino conquistó Damasco, Homs, Amah, Alepo y otras localidades sirias. A partir de ese momento, las mezquitas de los territorios que gobernaba oraron en su nombre y el califato Abbasí lo reconoció como sultán de Egipto y Siria. En 1177, dejó Siria en manos de su hermano Turah Shah y retornó a Egipto, de donde llevaba ausente dos años. Reparó y amplió las murallas del Cairo, impulsó la construcción de la Ciudadela y perforó un pozo de 85 metros de profundidad para el suministro de agua. En 1182, salió de nuevo en campaña hacia el este, dando por finalizada su tregua con los cenguidas y conquistando varias ciudades de Mesopotamia. Envira impresionó a la población al decretar una eliminación de impuestos diciendo, los regentes más miserables son aquellos que están gordos mientras su gente está delgada. En 1183 reconquistó Alepo y después cruzó el Jordán, guerreando contra estados cristianos hasta 1186, cuando hizo una tregua al caer enfermo. La conquista de Jerusalén El 4 de mayo de 1187 se produjo en Palestina la Batalla de los Cuernos de Hattin, que enfrentó a Saladino con los cruzados. Las fuerzas cristianas encabezadas por templarios y hospitalarios fueron dirigidas por el rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, y el cabellero francés, Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era famoso por su crueldad contra la población civil indefensa, y Saladino había jurado matarlo con sus propias manos. La batalla terminó con una aplastante victoria de Saladino, quien destruyó al ejército enemigo y eliminó o capturó a sus principales comandantes, incluyendo a su mortal enemigo, Reinaldo de Chatillon, al que mató personalmente con su sable. Luego le dijo al tembloroso rey de Jerusalén que presenció la ejecución. Este hombre solo ha muerto por su maldad y su perfidia. Tras la victoria de Hattin, Saladino conquistó fácilmente Galilea, Samaria y Tiberiades. Después cayeron Acre, Arsuf, Nazaret, Cesárea y Jaifa. La llegada de Egipto de la flota del sultanato barrió con la armada cruzada, lo que facilitó la conquista de Sidón, Beirut, Torón y Biblos. El sultán tenía prisioneros a Guido de Lusignan, rey de Jerusalén, y a Gerard de Righford, gran maestro del temple, y los intercambió por varias fortalezas templarias. Seguidamente conquistó Ramala, Ibelín y Azcalón, una plaza vital para defender Egipto, y finalmente puso sitio a Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén rechazaron las propuestas de capitulación y las tropas islámicas ocuparon la ciudad santa de las tres grandes religiones. La vida de todos los jerosilimitanos fue perdonada, y se estableció un impuesto por persona para salir de Jerusalén. Saif Eddin, hermano de Saladino, pagó el impuesto por miles de cristianos pobres, como una limosna a Allah, por la conquista de la ciudad. Su acto fue imitado por otros potentados, y el sultán decidió perdonar el tributo a los ancianos. Saladino entregó algunos lugares sagrados cristianos de Jerusalén a religiosos ortodoxos, y convirtió varias iglesias en mezquitas, mientras impedía que sus soldados agredieran a los vencidos. El 2 de octubre de 1187, el artífice de la reconquista de Jerusalén para los musulmanes, hizo su entrada a la mezquita de Al-Qsa, el tercer lugar sagrado más importante del Islam después de la Meca y Medina. El fracaso de la Tercera Cruzada La caída de Jerusalén en manos del Islam movilizó al cristianismo occidental. El papa Urbano III proclamó la Tercera Cruzada, y su llamado fue atendido por los principales reyes cristianos. Se organizaron dos expediciones hacia Jerusalén, una terrestre y otra marítima. La terrestre fue encabezada por Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La tropa cruzó a pie los Balcanes y Anatolia, pero el emperador murió ahogado en el río Salev, y el ejército cruzado se dispersó, desapareciendo una gran amenaza para Saladino. La expedición marítima de la Tercera Cruzada fue encabezada por el rey inglés Ricardo I, más conocido como Corazón de León. Felipe II de Francia y Leopoldo V de Austria sitiaron y conquistaron Acre, pero las diferencias entre los comandantes acabaron con la unidad del ejército cruzado. El rey inglés se quedó con el mejor palacio de Acre y trataba displicentemente al monarca francés y al duque austriaco, por lo que estos abandonaron la campaña con sus fuerzas. Ricardo mantenía como rehenes a 3.000 musulmanes y Saladino inició gestiones diplomáticas para liberarlos, comprometiéndose a entregar la Santa Cruz en la que había sido crucificado Jesús de Nazaret y la pieza más valiosa del botín conquistado en Jerusalén. Sin embargo, las provisiones en Acre escaseaban mientras Saladino demoraba la operación de intercambio, y Ricardo I decidió prescindir de las 3.000 bocas musulmanas antes de finalizar el trato. Esto constituyó un duro golpe para el prestigio del sultán, que no pudo salvar a sus resistentes de Acre. El rey inglés reconquistó Jaffa y entabló contactos para cazar a una de sus hermanas con un hermano de Saladino, con la condición de que la pareja gobernara una Jerusalén abierta a los peregrinos de todas las religiones. Se cree que la propuesta fue un ardir de Ricardo Corazón de León para ganar tiempo con Saladino, pero de todas formas fracasó porque la hermana del monarca inglés se negó a casarse con un musulmán. Luego, los dos rivales se enfermaron y se recuperaron, y cuando estaban listos para reanudar hostilidades, Ricardo I tuvo que regresar a una turbulenta Inglaterra que corría el riesgo de perder sin haber reconquistado Jerusalén. Le quedó el consuelo de que dejaba gobernantes cristianos en el litoral mediterráneo, entre Tiro y Jaffa. Muerte del sultán Saladino murió en Damasco en 1193, seis años después de haber cumplido su sueño de reconquistar Jerusalén para el Islam. Tenía 56 años, y la causa de su muerte, después de dos semanas de altas fiebres, no fue establecida con precisión. En 2018, el doctor Stephen Gluckman, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, informó que la causa de la muerte de Saladino fue probablemente fiebre tifoidea, una enfermedad común en el siglo XII en el cercano oriente. Gluckman lanzó su hipótesis después de revisar información disponible sobre la enfermedad de Saladino y la presentó en la Conferencia Histórica Clínico-Patológica, una reunión anual que examina las circunstancias de la muerte de las figuras históricas. Sobre lo que sí hay pocas dudas es que Saladino entregó su riqueza a los necesitados antes de morir, sin tomar previsiones para los gastos de su funeral. Fue enterrado según el sencillo procedimiento musulmán en los jardines de la Mezquita Omeya de Damasco, en un complejo que incluía una madrasa de la que quedan algunas ruinas. Más de siete siglos después, el kaiser alemán Guillermo II donó un sarcófago de mármol para Saladino a sus futuros aliados orientales durante la Primera Guerra Mundial. Los visitantes pueden ver actualmente en el lugar la tumba de Saladino y el sarcófago de mármol vacío. El juicio de la historia sobre Saladino Las crónicas occidentales muestran una imagen de Saladino entre dos extremos. En algunas es presentado como un perfecto caballero medieval por su sentido del honor, cortesía, buen juicio y sabiduría. En la Divina Comedia, Dante lo pone en el limbo, el lugar destinado a los justos que no tienen acceso al paraíso por no haber sido bautizados. Allí Saladino está al lado de figuras como Homero, Aristóteles, Sócrates y Ovidio. Otros textos, especialmente los religiosos, lo retratan como el temible líder de los infieles que expulsó a los cristianos de Jerusalén. Sin embargo, la primera visión logró imponerse y Occidente se ha quedado con una imagen amable del célebre personaje. Si Saladino es respetado en la cultura occidental, en el mundo islámico tiene la estatura de héroe modélico para los sunitas árabes, turcos y kurdos. Una gobernación o provincia de Irak en la que se encuentra su ciudad natal de Tikrit lleva el nombre de Saladino. Aunque la dinastía Ayubí, fundada por Saladino, solo le sobrevivió 57 años, el legado del sultán en el mundo árabe e islámico sigue estando presente. La conquista de Jerusalén por Saladino es una fuente de inspiración de los palestinos en su conflicto milenario con Israel. Cuando fundó la República Árabe Unida en 1958, que unió por tres años a Egipto y Siria, el presidente egipcio, Gamal Abdel Nassir, pretendió ser un émulo político del sultán. Todos estos reconocimientos lo recibe Saladino en el mundo islámico sunita, que representa casi el 90% del islam. Entre los chiítas es tratado como el destructor de la religión. Pocas estructuras físicas asociadas al sultán han sobrevivido, siendo una de ellas la Ciudadela del Cairo, también llamada Ciudadela de Saladino. La versión original fue construida entre 1176 y 1183, y sirvió de sede del gobierno egipcio por más de 700 años, hasta el siglo XIX. ¿Cuál es tu juicio sobre este personaje histórico? ¿Crees que merece todos los reconocimientos que recibe? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de Saladino, el gran héroe del islam de Jerusalén. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirle.